Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a su canal de tecnología DFGR41, canal del profesor de tecnología, magíster Dielmer Fernando Giraldo, magíster en educación de la universidad ICESI, licenciado en electricidad y electrónica de la universidad del Quindío, docente de tecnología de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali. Bueno, en esta ocasión voy a enseñarles cómo pueden elaborar una pequeña aplicación para celular en un sitio muy conocido de la Universidad de Massachusetts que se llama Meet Ad Inventor. Entonces, en este sitio ustedes van a poder crear aplicaciones y enseñarles a sus niños cómo pueden programar usando este sitio. Este sitio es muy conocido porque también tiene otra aplicación para enseñar programación de computadores o de celulares que se llama Scratch. Scratch también es una aplicación en la cual puede programarse a través de bloques. Es muy sencilla y pues espero que todos ustedes saquen gran provecho de ellos. Bueno, bienvenido y no es más, vamos a continuar con el video. Un abrazo, no se olviden comentar, también compartir, darle me gusta, que la interacción hace que el canal crezca y podamos seguir haciendo videos para la utilidad de muchos estudiantes y también de muchos docentes. Un abrazo. Bueno, muy bien jóvenes, en este momento vamos a empezar a crear una aplicación usando el sitio web Meet Ad Inventor. Entonces, inicialmente les voy a mostrar que Meet Ad Inventor tiene pues un diseñador gráfico donde usted puede enseñar la apariencia de la aplicación. Aquí ya tengo la apariencia que debe tener la aplicación. Básicamente tiene inicialmente un contenedor el cual va a recibir la imagen, un contenedor de este tipo que es vertical. Estos contenedores se encuentran aquí en esta opción de disposición de los recipientes. Ustedes la van a encontrar y la van a trasladar allí. Ahí van a colocar la imagen. Esa es la que va a recibir la imagen. Luego va a tener una etiqueta que vamos a encontrar en interface de usuario que es donde usted va a colocar el texto que luego va a ser leído por la aplicación. Y más abajo van a encontrar ustedes esto que ven acá que es un recipiente horizontal que tiene dos botones, uno para hablar y otro para cerrar la aplicación. Bueno, ese es el diseño, el diseño visual de la aplicación. La parte de programación la vamos a ver en esta parte y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a empezar con la parte del diseño visual de esta aplicación. Es muy sencillo, tiene tres partes. El primer dispositivo que recibe la imagen, el otro es una etiqueta que recibe el texto y finalmente un dispositivo o recipiente que recibe los botones de hablar y de salir. Bueno, entonces a continuación, a continuación vamos a trabajar con lo que es el diseño desde cero. Entonces ustedes jóvenes van a darle aquí comenzar nuevo proyecto. Le van a colocar el nombre al proyecto. En este caso le vamos a colocar cali20. Bueno, yo le voy a colocar cali20 pero ustedes le van a colocar cali solo. Esto lo hago porque pues ya tengo varios proyectos con el nombre de cali. Entonces lo primero que vamos a hacer es arrastrar el recipiente vertical. Esta es la parte visual. Este recipiente vertical va a recibir la imagen. Entonces como queremos que reciba la imagen y que sea a lo ancho de la pantalla le damos 100% acá donde dice ancho. Hemos considerado que el ancho, el acto es correcto de un 40% y que esa imagen va a estar centrada ahorita a la izquierda y a la derecha. Pero primero vamos a colocar la imagen. La imagen la arrastramos desde acá, desde interfaz de usuario. Y observen que quedó por acá en esta esquina. Entonces esa imagen debemos de centrarla. Por lo tanto, vamos a darle acá centrar en la parte horizontal y centrar en lo vertical. Luego que ya tenemos esto ubicado la imagen en el centro, lo vamos a dar acá que se ajuste tanto al contenedor en lo vertical como en lo horizontal. Igualmente le vamos a seleccionar la imagen. Entonces esta imagen, pues debemos haberla descargado previamente tenerla en nuestros archivos. Yo ya tengo la imagen acá en mi computador descargada, por eso la voy a colocar rápidamente. Entonces ustedes lo que deben hacer es descargar esa imagen como descargan cualquier imagen de Santiago de Cali. Acá cuando coloquen Santiago de Cali le van a dar en imágenes y pues descargan alguna de estas imágenes emblemáticas de la ciudad. Le dan clic derecho y le dan guardar imagen. Y de esa forma ustedes van a poder guardar la imagen. Le colocan acá el nombre de la imagen. Por ejemplo, le puedo colocar en este caso ermita. Y le doy guardar. Y se descarga la imagen que después puedo utilizar acá. Bueno, lo siguiente es colocar el texto. Entonces para eso colocamos una etiqueta que va a estar desplegada en un 100% para poder para poder escribir todo el texto necesario. También acá en la búsqueda de Santiago de Cali podemos tomar texto que encontremos. Por ejemplo, ese texto que está acá. Podemos tomar lo elemental, copiarlo y pegarlo para que tengamos el texto. Ese texto va a ser insertado en este espacio que tenemos acá para texto. Queda aquí al lado derecho inferior. Y colocamos el texto. Bueno, cuando le demos enter el texto va a quedar aquí desplegado. Pero como ustedes pueden ver ese texto hay que ajustarlo más o menos. En este caso voy a colocarle un 30% que es lo que a mí me parece exactamente un 30% para dar un espacio a lo que son los botones. Entonces estos necesitan los botones. Requieren un dispositivo. Este dispositivo que ven acá. Que es un dispositivo vertical, horizontal. Entonces esta etiqueta se puede pasar acá arriba. La podemos movilizar. Bueno, acá se puede mover todo esto de acuerdo a nuestros intereses. Pero aquí por ejemplo esta imagen la debo pasar aquí. Bueno y ahorita ya quedó. Bueno, esta tenemos que esta disposición horizontal tenemos que acomodarla. Ya gastamos un 40% acá. Y aquí tenemos un 30. Ya sería un 70%. O sea que nos queda un 30% para nuestro, para los botones. Entonces podemos colocar aquí un 30% en el alto. Y el ancho. Ya dijimos que íbamos a utilizar todo el ancho que es un 100%. Entonces se nos despliega en toda la pantalla. Luego ya podemos al tener el recipiente para nuestros botones. Podemos ir a la interfaz de usuario. Y vamos a incrustar estos botones acá. Aquí los colocamos. Como vemos que no hay necesidad de tener tanto espacio. Entonces vamos a bajarle un poco el tamaño de esta a un 10% de alto. Para que no quede tan, allí tan apeñuscado. Bueno y tenemos, esto lo centramos tanto en el ancho como en el alto. Luego los botones hay que colocarle su respectivo nombre. Por ejemplo, este botón, primer botón, se va a utilizar para hablar. Y el siguiente botón se va a utilizar para salirse de la aplicación. Entonces le damos a aceptar. Finalmente, recuerden de que a los botones hay que colocarles también el nombre. Acá en esta parte de abajo hay que colocarles, por ejemplo este que es para hablar, hay que colocarles que es para hablar. Y el otro botón debe decir salir. Bueno y esta es, digamos que la primera parte y la parte visual. En medios hay un componente que va a convertir el texto, lo va a convertir a voz. Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer ahora. Con la parte visual. Luego haremos la parte de programación. Entonces vamos a esperar un momento para ver la parte de programación. Bueno, vamos a hacer brevemente el programa. El programa es muy sencillo. Acá en este botón hablar, pues lo que queremos nosotros, es que cuando se haga clic en el botón hablar, ese texto que ya hemos escrito se convierta en voz. Por eso usamos esta que dice llamar texto a voz. Entonces este comando que está acá lo traspasamos a este bloque. Y de esta manera va a convertir de texto a voz el texto que está en la etiqueta 1. Por eso colocamos aquí etiqueta 1 texto. El texto se va a convertir en voz. Y cuando hundamos el botón salir, pues lo que queremos es que la aplicación se cierre. Entonces solamente eso. Venimos acá y dice control, aquí en la parte de abajo hay una opción, un comando que es cerrar la aplicación. Entonces cuando le den el botón salir, porque hay dos botones, hablar y salir. Cuando den el botón salir, se va a salir la aplicación. Bueno, aquí ya estamos listos para generar la aplicación. Entonces hundimos el botón y ya empieza a generarse el código de respuesta rápida para la aplicación. Bueno, se demora un poquito, entonces vamos a esperar un poco mientras eso. Cuando ya esté 100, vamos a descargar la aplicación. Bueno, como ustedes pueden ver acá, ya tenemos generado el código. Entonces solamente tenemos que desde el celular que vemos aquí al lado derecho, vamos a poder, lo que vamos a hacer es buscar la aplicación Companion. Mira, hay dos Companion. Abrir esa aplicación que la había escaneado, descargado desde la Play Store. También otras aplicaciones, lectores de códigos de respuesta rápida pueden funcionar. Yo voy a activar aquí la función de escanear el código y pues voy a escanear el código, el código de respuesta rápida que tengo allí en la pantalla. A lo que ya tenga el código, entonces voy a poder descargar, como ustedes van a ver, voy a poder descargar esta aplicación. Aunque si estoy trabajando desde un celular, también puedo descargar la aplicación en mi celular. O sea que ustedes pueden hacer estas aplicaciones tanto desde un computador como desde el celular. Aquí ya estoy actualizando la aplicación que ya había descargado previamente y la estoy dando acá al funcionamiento. Aquí cuando presiona hablar, ella habla. Cali es una ciudad colombiana ubicada en el departamento del Valle del Cauca al suroeste de Bogotá. Y el botón pues sirve para salir también. Entonces le doy el botón salir, entonces se sale la aplicación y ya tengo la aplicación allí. Entonces cuando va a salir acá, entonces si yo le doy por ejemplo acá Cali20, me sale allí la aplicación y va a poder usarla. Bueno, ya tengo ahora mi aplicación. Observen que aquí también está la opción de descargar la aplicación para ser enviada por correo o también puedo, si la estoy programando desde mi celular, también lo puedo hacer desde mi celular. Bueno, eso es todo, eso es todo por hoy. Entonces espero que les haya gustado. Por favor le dan me gusta, lo comparten. Un abrazo para todos. Espero sus comentarios. Al final del video en los comentarios puedo responder algunas dudas. Espero que estén muy bien. Un abrazo para todos de Santiago de Cali. Gracias. 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 Gracias.